Hola, yo soy Enfoque Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, ya antes les había dicho que estaba adquiriendo equipos para mejorar la calidad de los videos y que estoy acondicionando un cuarto específicamente también para hacer algunos videos. Es por eso que les traigo ahorita un unboxing que tiene que ver con esto. Los paneles LED AGG1318 de Limo Studio. Vamos a verlos. Bueno, aquí tenemos el paquete que nos acaba de llegar del correo. Creo que se me fue aquí la mano con el bisturí. Vamos a hacerle con cuidado para no rayar más. El estuche. Y aquí tenemos nuestro juego de luces LED. Marca Limo Studio, modelo AGG1318. Es un panel de 160 LEDs para fotografía y video. Tenemos el panel. Ese panel viene acompañado por una batería de litio. Además de eso, tenemos el cargador de dicha batería. Que encaja aquí, con el cual podemos recargar la batería. Es muy práctico porque no tenemos que andar comprando baterías recargables. Y una herramienta para montaje. Esta herramienta nos sirve para colocarla encima de la cámara. En la parte donde va el flash. Entonces es una herramienta muy, muy práctica. Además que el panel como tal puede ser montado en un trípode. Bueno, además de esto, pues aquí podemos ver el manual. Y nos muestra cómo poner la batería. Cómo utilizarla. Y el manual de uso de Limo Studio. Con sus cuatro filtros de luz. Entonces vamos a colocarle la batería al panel. El panel trae un encendido con el cual podemos graduar la intensidad de la luz. Entonces vamos a probar los filtros. Aquí está el filtro azul. Para que ustedes puedan apreciar. Tengo un poquito ya. El filtro azul. Lo colocamos. Y esta es la luz que nos va a dar. Tenemos el filtro amarillo. Aquí lo tenemos. Lo colocamos. Esta es la luz que nos va a dar. Luego viene un filtro color lila. Y esta es la tonalidad que nos va a dar. Además de eso, tiene un filtro color blanco. Que no vamos a colocar. Porque simplemente difumina la luz. Y este es el indicador de batería. Entonces vamos a sacar la batería. Y este es el panel Limo Studio AGG1318. Para que ustedes puedan observar que trae el paquete. Bueno, como pudimos observar, este es un panel muy práctico. Tiene 160 LEDs. Tiene un encendido graduable que nos va a permitir usarlo cuando necesitemos determinada cantidad de luz. Además, tiene un indicador de batería. Y lo más importante, ya trae una batería recargable. Así que nos vamos a evitar la fatiga de andar comprando baterías. A pesar de que de todos modos puede recibir baterías AA. Ya sea alcalinas o recargables. Otra cosa que tiene muy buena este panel. Es que trae unos filtros de diferente color. Trae un filtro lila, un filtro amarillo y un filtro azul. Además de todo esto, trae una herramienta para montarlo sobre la cámara. Y, qué decir, del estuche que tiene. Que es muy práctico para poder llevarlo a todas partes. Entonces, ahora vamos a hacer unas pruebas. Quiero que ustedes vean primero cómo sería el video sin iluminación. Entonces, vamos a apagar uno de los paneles. El panel que está allí, a este lado. ¿Ven cómo la luz baja? Y vamos a apagar el panel que tengo montado sobre la cámara. ¿Sí ven? Cambia muchísimo. Ahora voy a hacer un paneo de cómo se ve los paneles. Ya que con la luz no se podría apreciar bien. Aquí están los paneles. Y ahí está el panel que está montado sobre la cámara con el aditamento que trae para montar sobre la cámara que ya vimos en el unboxing. Bueno, otra prueba que quiero hacer es, bueno, vamos a prender otra vez los paneles. Vamos a prender primero el panel que tengo aquí al lado para que ustedes vean cómo se ilumina y cómo cambia la iluminación. Y vamos a prender el panel frontal, el que tengo acá enfrente de la cámara. Exactamente. Y vamos a probar los filtros. Primero el filtro lila. Ahora el filtro azul. Y por último el filtro amarillo u ocre. Bueno, como vieron, los colores cambian. No importa desde qué lado. Y si tenemos una iluminación blanca a un lado, una iluminación ocrea en la otra. Siempre nos va a cambiar. Así que los filtros funcionan para los diferentes efectos o tipo de ambiente que queramos dentro de nuestra grabación. Sobre todo si va a ser una grabación sin editar. Porque este tipo de filtros se pueden colocar ya después en la edición. Pero si queremos un video rápido y queremos darle algún tipo de ambiente, ya sea caluroso, frío, etc. Entonces lo podemos hacer con este tipo de filtros. Esto es todo en este unboxing. Espero que les haya servido. Sobre todo para todos ustedes que quieran comenzar un canal de YouTube. Todos los que quieran comenzar a grabar. Estos paneles son muy prácticos y son relativamente económicos. Rondan más o menos entre los 65 y 70 dólares. Obviamente sin los tripies. Solamente los paneles. Si te gustó este video, compártelo. Haz like. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Para que YouTube te avise cuando yo publico un nuevo video. Yo soy EFOC Desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.